Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Espero que lo llevéis medianamente bien. Los azadí no lo llevan muy bien, el pueblo israelí tampoco. Tampoco lo llevan muy bien, los de arriba lo llevan, por ahora, lo llevan estupendamente. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase que la mejor forma de esconderte algo es ponértelo delante del ojo? Pues precisamente vamos a hablar de ello en este vídeo. Sí, ¿cuántas veces has buscado un objeto por toda la casa y resulta que lo tenía enfrente tuya y no te habías dado cuenta? Pues de eso va la historia. Porque ya sabéis que muchas veces a la élite globalista le gusta poner sus proyectos, le gusta demostrar su superioridad en las películas de Hollywood, prácticamente, en los Simpsons también. ¿Cuántas veces nos han querido volar con los Simpsons? ¿Verdad? Madre mía, madre mía. Pues ahora vamos a ver una nueva película en donde nos van a decir, nos van a poner la verdad delante del ojo. Yo había escuchado hablar de unas valijas que andaban perdidas, le llaman las siete maravillas. ¿Qué son las siete maravillas? Realmente es armamento nuclear. Es armamento nuclear de la antigua Unión Soviética. Son maletas. Son bombas nucleares portátiles. Pueden hacer desaparecer una ciudad y que la pueden transportar en una maleta. Sí, sí, en una maleta. Le llaman las siete maravillas. Imaginaos que una de esas maletas explota en una ciudad europea, occidental. En Londres, por ejemplo. O en París. ¿Qué pasaría? La gente está aterrorizada, ¿verdad? Si explotan una, pueden explotar más. La gente caería de rodillas. Por favor, entregamos nuestra libertad a cambio de seguridad. Salvarnos. Ahí es donde te quiero ver llegar. Ahí es donde te quiero ver llegar. ¿Verdad? Mirad, esta película es de hace tiempo. No sé cómo se llama. Es un corte de la película. Vamos a poner la película que predice el futuro. Lo que va a pasar. Ahí lo tenéis. Sí, Israel sigue en guerra. Y nosotros intentamos encontrar una solución pacífica a la crisis. Desafortunadamente, hay quienes piensan que los acuerdos no deben darse. Y permanecerán firmes en su creencia hasta que Israel y sus habitantes sean erradicados para siempre. Lo que nos lleva a la peor amenaza que enfrenta la humanidad. Han desarrollado armas nucleares los países enemigos y usarlas no les llevará mucho tiempo. Los regímenes más peligrosos del mundo, junto con algunos grupos terroristas, tienen en su poder armas de destrucción masiva nunca antes vistas. Israel, como América, tienen el derecho de defenderse contra los ataques. Israel quiere paz. América quiere paz. Los niños necesitan paz. ¿Has puesto atención a los tratados de paz? Amo como siempre hablamos de tus cosas. Pero hay otras cuestiones que requieren mi atención. Bien, esto es muy importante para ti y mucho más de lo que crees. No ha habido una oportunidad así. ¿Una oferta de paz? ¿De Arabia Saudita? ¿Siria? ¿Líbano? ¿Egipto? ¿Iraq? No importa si no te gusta. Israel necesita un tratado de paz. Ya que los americanos y los rusos todos hablaron claro de que si Israel no acepta esto, está solo. Israel desaparecerá si se firma el tratado. Damas y caballeros. Después de tres días de negociaciones, el mundo tomó la decisión de que Israel debe dar una parte de su tierra a cambio de la paz. Hemos retrocedido donde comenzamos hace muchos años. ¿Qué son las siete maravillas? Somos capaces de la grandeza, señor Dottwein. La música de Beethoven, las letras de Pushkin, los brochazos de Rembrandt. Pero no todo el genio termina en belleza. Está el mito de que Rusia ha cargado armas atómicas que una sola persona puede armar y detonar. Un científico ruso se unió a Irán para hacer realidad este mito. ¿Dice que Rockwell contrabandeó armas nucleares a Estados Unidos? Siete en total. Siete maravillas. ¿Valijas nucleares? ¿Saben qué pasará con las ciudades que están alcanzadas por estas bombas? Cientos de miles morirán al instante. Su carne literalmente se derretirá en sus cuerpos. Pero el verdadero objetivo es llevar al planeta un terrible caos después del ataque. ¿El ataque en sí no es el propósito? No, señor Dottwein. El único propósito es tomar el control del gobierno mundial y de las instituciones financieras. Una distracción. La América que conoce pasará a la historia y será incapaz de proteger a sus aliados. ¿Qué aliados? Israel. ¿Sabía que dos flotillas rusas están en el Golfo Pérsico listas para atacar? ¿Es la inteligencia rusa? Yo no puedo asegurarle que ellos ya tienen bloqueado el estrecho de Hormuz. Pero están trabajando en ello. ¿Por qué en América creemos ser el centro de atención cuando estamos a las puertas de un nuevo orden mundial? Madre mía, madre mía. Te lo han metido tú entera la película. Madre de Dios, te lo han muerto. Increíble, ¿verdad? Increíble. Lo tenéis el vídeo en invierte.vis que dentro de poco desaparecerá. Lo quitaré. Por tal razón. Pero ya habéis visto las siete maravillas que parece ser que eran rusas, pero que ahora podrían estar en Irán. Imagínate que Irán, de Rusia pasan a Irán, de Irán pasan a Jirgolá, a Jirgolá o a Hamas. No te quiero contar nada. No te quiero contar nada de lo que puede ocurrir. O a cualquier islamista que estuviera por Europa andando. De los millones que hay. Porque Europa ha sido inundada por la inmigración musulmana. Porque este era el plan. Era el plan de enfrentarnos al mundo musulmán. Y que pues te haya la París, Roma. Lo colmo. ¿Por qué decidas? Bruselas. La gente caería de rodillas, de miedo, ¿verdad? Pediría seguridad. Estaría dispuesta a entregar su libertad. Y vendría el anticristo a traernos la paz. Aquí estoy yo. A traeros la paz. La paz de los corderos, claro. De los corderos que van a ir al matadero. Irremediablemente. Y encima te lo ponen delante de tu ojo. Y encima te lo ponen delante de tu ojo. Extraordinario vídeo, ¿verdad? Extraordinario vídeo. Menuda... Yo tenía conocimiento, hacía muchísimos años, de esas siete valijas. Que estaban extraviadas. No hay... La película está basada en algo que ha sucedido realmente. Que dice, esas valijas existen. Esas valijas pueden acabar en cualquier ciudad. Eso es, sí. Eso es así. Nada más que... Ya sabéis que estoy desmonetizado precisamente por no ser un canal oficialista. Ahí tenéis número de avisos, número de cuentas, si creéis que estoy realizando una buena labor informativa. Y como siempre, no os preocupéis por nada, porque al final la verdad no hace libre. Salud.